La Universidad Autónoma de Occidente Este año escogemos un país vecino para conocer un poco su historia, sus tradiciones, sus mitos, sus leyendas y sus costumbres, es decir, para conocer la cultura que en resumen es lo que nos une a todos los seres en este planeta. Este año particularmente vamos a trabajar Chile, bueno, Chile es un país característico en Latinoamérica. Invitados del país austral darán a conocer a los asistentes, sus costumbres, su cultura y su historia. Lo que queremos mostrar son nuestras costumbres, lo que nosotros hoy somos en el mundo y particularmente también una manera de agradecer a Colombia todo lo que nos ha brindado y a este bello Cali que nos cobija día a día. Del 23 al 25 de abril la UAU tendrá sus puertas abiertas a todas las personas que quieran unirse a este certamen literario.